A ver, quiero presentar a un artista de fuste. Con 13 años de edad conquistó el cariño masivo del público de rojo fama contra fama. Su nombre, María José Quintanilla. María José. Ya vos cuéntame algo de la sesión de fotos del día de hoy para la carátula del disco. Estuvo muy entretenido. ¿Y el vestuario? ¿Es verdad que estabas con traje baño? No, estaba con esto. Con eso, yo sé, por eso. ¿Estamos descartando opciones? ¿Estabas vestida de charra? No. ¿No? ¿Estabas vestida de María José? Sí. Muy bien. ¿Estás contenta? Muchísimo. Oye, ¿cuántas canciones ya has grabado para el disco? Me faltan dos. ¿Y cuántas llevas grabadas? Ocho. ¡Ocho! Oye, ayer escuchamos cuatro. Sí. Están súper buenas. Están quedando... ¿Las has escuchado? Las cuatro que están listas. México lindo y querido, está espectacular. Celito lindo. ¿Qué? Pero pucha, déjame ponerla. Celito lindo. La mochila azul. No se puede adelantar nada. Sí, sí. Pero yo, si a mí, no he firmado ningún contrato de reserva. Yo no me tengo... Usted es la que no puede decir nada. Usted es la que firmó un contrato con Sony Music. Yo todavía no. Yo el día que firme un contrato con Sony Music, se va a quedar sordo la mitad de este país. Y la otra mitad va a quedar mal del oído medio, igual que la malla. ¿Ya? Por lo tanto. Y la mochila azul, pa' qué te explico, viejo, pero si me dieron ganas de comprarme una mochila pa' ir a ir a ir al colegio, de verdad. Pedro Fernández. Ahí. Ya. ¿Ah? A ver, ande. México lindo y comé. No, no. No, si no te me engañarán, andarte, es como el Nelson Mauricio Pacheco. No. Firmaste el contrato y yo salí cuarto, compadre, no va a irlo nada. No, vamos. Ahora no. ¿Ah? Los quebrados, ¿ah? México lindo y comé. México lindo y querido. Listo, pa' qué más. Pa' qué más. Después. Y es a la parte de... Como en la mochila azul, pero ese cambio que hiciste cuando iba a ir al coro, que ahora está distinto que como aquí en el programa. Dale, cortito. A ver, échame la culpa. A ver, ya. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. No más. No más. No más. Muy bien.